Sin sorteo de Tombola Vespertina, casinos cerrados y otros con escribanos mandados desde Enjaza, fue el escenario que se vio entre la tarde y noche de ayer, luego de que Enjaza fuera notificada de que el ente regulador de juegos de azar, Enreja, desestimó el recurso administrativo de reconsideración que presentó la empresa a fines de agosto para que el gobierno retrocediera en su decisión de quitarle la licencia de explotar casinos y bingos. Ante la negativa de Enreja, la empresa de entretenimientos y juegos de azar decidió suspender los sorteos y ordenar el cierre de los casinos en la ciudad para evitar multas. Es que con la notificación oficial, Enjaza se queda sin licencia y por precaución no opera, dijeron fuentes extraoficiales. La situación nunca se vio desde que los juegos de azar se privatizaron en el 2000. Fue una jornada intensa para los directivos de Enjaza, quienes hasta las 22 permanecieron reunidos para evaluar qué pasos iban a dar. Los empleados de la empresa también vivieron y viven la incertidumbre. Ayer por la tarde se les informó sobre la notificación y se les aclaró que la decisión de la empresa era suspender los sorteos por precaución. No se informó a los trabajadores si la notificación hablaba de un periodo de transición ni a manos de quién pasaban los casinos y bingos de la provincia. En los pasillos de Enjaza corre el rumor de que la gerencia suspenderá a los empleados por 10 días con goce de sueldo hasta tener más detalles del traspaso de la empresa. El avance del gobierno provincial sobre Enjaza se oficializó el 14 de agosto cuando el ministro de Economía, Carlos Parodi, le anunció el retiro de la concesión que había sido otorgada por 30 años con el argumento de que la empresa incumplía con normas de antilavado de dinero.